Jean Ferdinand Berthier fue un francés sordo nacido el 30 de septiembre de 1803 en Louange y es considerado un máximo exponente de la comunidad sorda a nivel mundial. A los 8 años ingresó en el Instituto Nacional de Sordos de París, una escuela que entonces ya era famosa a nivel internacional. En un giro completo de los acontecimientos, el niño, que vino a aprender habilidades vocacionales básicas y alfabetización para ser comerciante, en realidad se convertiría en un profesor titular de esta misma escuela dos décadas después de su llegada. Las inclinaciones intelectuales de Berthier, su habilidad natural como organizador político y la influencia de hombres como Laurent Clerc y su maestro Rochambrose Auguste Bébian, se combinarían para convertir en Berthier en uno de los primeros defensores importantes de la identidad y la cultura de los sordos. Para referirse a él en el lenguaje de los sordos, se suele hacer referencia a tres tipos de signos. Uno hace referencia a su calvicie. El segundo son círculos con la letra O, con la mano plana cerca de la oreja para indicar que llevaba un sombrero, en su caso particular, una boina francesa. El tercer signo hace referencia a que recibió la Legión del Honor, el premio más alto de Francia, por su activismo contra el gobierno por los derechos lingüísticos de las personas sordas, así como sus derechos como ciudadanos iguales en general. En 1834, Berthier celebró el primer banquete silencioso. Durante este primer año, solo asistieron al banquete franceses sordos, pero en los años siguientes, personas oyentes, mujeres, periodistas y funcionarios gubernamentales comenzarían a recibir invitaciones del evento anual. A partir de 1837, fueron organizados oficialmente por la Sociedad Central de Sordos, fundada por Berthier. A día de hoy, se celebran banquetes silenciosos en todo el mundo, y, al hacerlo, se mantiene viva la tradición de Berthier y la sociedad. Durante su vida, Berthier escribió biografías de figuras importantes que defendían el uso del oralismo como medio para educar a los estudiantes franceses sordos. También realizó publicaciones, entre las que se destacan, Historia y Estadística de la Educación de los Sordomudos, en 1836. Ferdinand Berthier murió en París el 12 de julio de 1886, pero el bien que hizo a los sordos, perdura hoy a través de su obra.